que es una realidad. Sin salud no hay felicidad y es por eso que nuestro primer tema en Mirada a la Tarde es lo cerca que estamos de tener una epidemia de dengue que se está viviendo en Puerto Rico. ¿Conoces algo de eso? Ahora me suena bien familiar y lo que alarma son los números porque en febrero las autoridades de salud reportaron en Puerto Rico 348 casos y hasta el momento no se han reportado muertes pero todo parece indicar que los casos siguen en aumento. Mira, aquí hay un ejemplo vivo que la semana pasada pensé que era un catarro normal porque estaba en una obra donde todo el mundo estaba catarrado hasta que me salió un rash del demonio. Así es, míralo ahí. Yo salí de aquí el miércoles y cuando me quité la ropa yo estaba así, pero que un día yo no sabía porque tenía catarro, me sentía un poquito mal y entonces cuando le mandó las fotos al doctor me dice, ¿tú tienes mosquitos? No, y esto es otra cosa, que uno se confía porque es como que no, yo vivo en un piso ocho, no tengo mosquitos. El sábado fui a cambiar unas plantas que había cambiado de tiesto y cuando fui a sacar la bandejita de abajo del agua ha salido pero una colmena de mosquitos, así que yo tenía el dengue en mi casa. Pues mira, ese es uno de los pasos a seguir, el primer paso para evitar esto es tener la información de cómo se puede prevenir y para eso hablamos con el doctor, con el tocayo, Jaime Claudio al respecto y esto fue lo que nos dijo. Gracias. 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 Mosquito del dengue, le encanta el calor y estamos viviendo unos calores infernales. Estamos en marzo, ya están dando avisos de calor, yo lo quiero ver en junio. Mira, mira.